Te pedí con mi fuerza al universo Escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mi brazo te llamaba A un ladito de la cama Te soñé, te sentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio Yo guardaba Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti Basic Y ahora que es la realidad Y ahora que estés aquí ¡Gracias!